hoy estamos aquí en sube muy alto y este señor nos está ayudando el señor de el amiguito de la alfombra mágica yo no lo veo a mí me está ayudando pero está más arriba yo estoy en el cuadro 34 tú estás en qué número yo estoy en el 27 yo subí mucho voy a tener que bajar vamos bajar no, yo no estoy ahí estás más abajo aquí está la alfombra mágica ¿dónde? es un mío amiguito, esto es una locura el amiguito de la alfombra mágica nos está subiendo ahí viene llegó 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 otra vez llegó dale Steve dale voy para mí ayuda Steve me subió es ayudando a alguien ya va ya va ese te va a buscar mía ahí te va a buscar mía ya llegó Steve súbete súbete yo llegué yo llegué al morado yo llegué al morado ¿estás en dónde? ¿en qué número? en el en el en el en el 3 y el 2 en el 32 yo estoy en el 3 y el 4 amiguitos nos está ayudando ah mira aquí llegó ya súbete 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 no aquí estoy aquí estoy súbete 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 no ya va aquí está súbete llegó el taxi no no me llegó no me llegó no me llegó ¿puedes estar en tú? amiguito aquí llegó el taxi tenemos la ayuda de un amiguito de la alfombra mágica me llegó al azul me llegó arriba sí está más arriba que yo no mueve aquí está tu taxi no mueve no mueve no mueve no mueve no me subió ahí está me subí me subí ahí me subí pero qué loco está súper loquísimo ahí está voy voy ya me subí ya me subí ahora vamos ay no subes casi casi pero no ay ay yo lo vi pasar por acá llegó 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 lo vi pasar por acá ah ya fuimos de arriba afuera aquí están los sesenta y cuatro taxis eh aquí llegó un taxi más ay aquí llegó un taxi el taxi ahí estoy contigo aquí estoy contigo vamos ah mira aquí está el otro taxi ¡Aquí! 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 ¡¿Pero qué?! ¡Este era en el rojo! ¿Qué número? ¡En el 3 y el 3! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ya subí muy alto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espero que me rescate! ¡Espero que me rescate! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está mi... el taxi! ¡Guau! ¡Uy! ¡Este viene! ¡Este viene! ¡Este viene el 3 y el 6! ¡Uy amiguito! ¡Vamos a llegar a la cima! ¡Mira! ¡No faltan pocos! ¡Este viene! ¡Ay! ¡Aquí está el taxi! ¡Uno! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡Ay! ¡Ah! ¡El taxi se fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Wiii! ¡Llegó al... ¡Al... al... 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 ¡Al rojo! ¡Al... al morado! ¡Este viene llegó el taxi por mí! ¡Llegó el taxi! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡A mí! ¡A mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Me fui del taxi! ¡Se me fue! ¡Aquí está el taxi! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Taxi! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Me dejó! ¡Ahí está ese taxi! ¡Dios mío! ¡Acá! 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 ¡Este va prepara! ¡Ah! ¡Aquí está en otro taxi! ¡Dale! ¡Tienes que ponerte bien en el medio! ¡Está en otro taxi! ¡Vamos taxi! ¡En el taxi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El homogú! ¡Ah! ¡El homogú! ¡Vamos! ¡El homogú! ¡Amongú! ¡Ahí está! ¡Me llevó al... ¡El 4 y el... y el... ¡0! ¡Yo estoy uno más arriba! ¡Eh! ¡Yo estoy aquí! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Llegó el taxi! ¡Ah! ¡El taxi! ¡Ay! ¡El taxi está loco! ¡El taxi está loco! ¡El taxi se da vuelta como loco! ¡El taxi se da vuelta como loco! ¡El taxi se da vuelta como loco! ¡Es un huevo abajo! ¡Jejeje! ¡Vamos taxi! ¡Llémame! ¡Ay! ¡No está aquí! ¡Llémame! ¡El taxi! ¡Ey! ¡Aca! Uy! ¡Casi! ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡Llémame! ¡Y otra vez me bajó! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡No quiero volver a morir! ¡Vamos! ¡Ladrie! ¡Quierrame! ¡No me subió para nada! Vamos taxi, taxi, vamos taxi Ay no, el taxi no está aquí Aquí está el taxi, que si me hace caer Vamos taxi Me llevo al verde Me llevo al verde Aquí está el mongus El verde es más alto que el otro yo Aquí está el mongus Adiós No me subiera mongus No, bueno papá, yo subía altísimo Yo soy altísimo Aquí está el mongus Ahí está, ahí está No me subí Papi no estás Ahí ya va ¿A la mongus llegó? Eh hola mongus Aquí está la mongus Mira, quiero tocar Vamos a mongus Sí, no me subió Papi no estás tú Uno abajo Ah mira Vamos a mongus Me llevo al azul Me llevo al azul Me llevo al azul, me llevo al azul oscuro Sube, sube, sube Acá Vamos Uy, me llevo al morado ahora Uy, por no estás tú Ay, otra vez el amarillo Ya llegó la mongus Ya llegó la mongus El taxi Ya llegó la mongus Ah El taxi Está haciendo mongus Ay, tenía que subir Aquí llegó el taxi Amigo, tú estás más arriba Sí, ya tiene el morado Yo me subí Ahora subí en el rojo Bien, bien, bien Ya te falta poco, Steve ¿Cuánto me quedan? Me quedan cinco Cuatro Aquí está Ay, a mongus Llévame Ay ¡Eh! Ya viene el otro amarillo Solo me queda uno Me queda uno Dale Vamos ¡Eh! Llegué Llegué Llegaste a la cima Sí, llegué a la cima Estamos llegando a la cima Ah, yo te voy a ayudar ahora Aquí está la cosa voladora ¿Sí? Sí, aquí estoy Ponte la pues A ver Aquí Vamos, ponete esa voladora Papi, ahí ya voy Ahí ya voy Ponte tú En el 43 ¿Aca? Ah, ah ¿No estás aquí? Ahí está, ya subí, subí ¡Ay! Papi ¿Aquí estás? Acá Todo me están ayudando para subir Aquí estoy Papá Acá ¡Eh! 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 Papi, aquí estoy ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te quedaste? Es el 44 Papi, aquí, sube Sube Aquí estoy Voy, mira Aquí, sube A ver Ya voy Me va a subir Me va a subir la mucu La mucu me va a subir Ahí voy Aquí, ahí Pero bueno Amiguitos Aquí Ahí está, dale 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 Dale, dale, dale Muy bien Faltan poco Faltan poco, amiguitos Sigamos a llegar Sigamos a llegar Dale ¡Eh! Casi Un poco más Una monguz Un poco más ahora No te llevo la monguz Aquí estoy Ay, espera Mi cosa Ahí Sube A ver A ver, estoy ayudando a mi papá Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¡Ah, mira! Me subió Me subió el gordito ¡Ah, no! ¡Ay no! Me fui más bajo Estoy arriba Estoy arriba En el rojo En el rojo Acá 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 Aquí estoy ¿Cuánto me faltan para llegar? Eh, a ver, espera Déjame ver ¡Ay, ay, ay! Sí Me faltan dos ¡Dos, dos, dos! Te ayudo, te ayudo en esta Ok, aquí estoy Aquí estoy Pero no, no te subes en el monguz Yo te ayudo Aquí estoy No te subes en el monguz ¡Ay! ¡Ay! Casi Sí, me falta uno ¡Ah! Aquí estoy Súbete Aquí, Hernán No estoy yo Súbete Ahora, dale ¡Ahora! Ahora, mira, me agarró otra vez ¡Ah, Dios mío! ¡Me caí otra vez! ¡Amiguitos! ¿Por dónde quedaste? Me caí ¿Por dónde quedaste? En el amarillo En el amarillo Me faltan dos ¡Ah! Acá ¡Aquí estoy! Amiguitos, denle like Y compartan Este video Para que vean Esta aventura ¡Ay, de loco! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Aca! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Casi! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ahora! ¡Ay, no puedo! ¡No, güera! ¡Cuando hemos ido! ¡Ay, amiguitos! ¡Alberto y este! ¡Llegué al final! ¡Amiguitos! ¡Aquí, vamos un rato más aquí! ¡A ver qué hay! ¡Ok, papá! ¡Pocamos un rato más aquí! ¡A ver qué hay! ¡Ay, yo me quiero poner esto! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡También tengo sube velocidad! ¡Tengo sube velocidad! ¡A la cima! ¡Pamí tengo sube velocidad! ¡Como agarro la... ¿La alfobre o la hora? ¡Aquí, aquí está! ¿Cuál de las dos quieres? ¿La aurora o el arcoíris? ¿Cuál de las dos quieres? ¡Ya voy! ¿Cuál quieres? ¡Papi! ¿Cuál quieres esta o esta? ¿Cuál? ¡Papí! ¡Aca! ¿Cuál quieres? ¡La... ¡La dorada! ¡La dorada! ¡Ay! ¡Me comer un pastel! ¿Dónde la puedo agarrar? ¡Aquí! ¿Cuál quieres? ¿No te veo? ¡Este soy este mongoose! ¡Ay, ya! ¡La mongoose! ¡La mongoose azul! ¿Y cómo podemos cambiar el amor? ¿Cuál quieres? ¿La dorada? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Y aquí agarra! ¡Y mira! ¡Aquí puede ponerte super parecida! ¿Cómo, cómo, cómo vuelo? ¡Aquí saltando! ¡Y con este rebotador! ¡Con este! ¡Con el que tengo en la mano! ¡Este! ¡Este! ¡Mírame! ¡Aquí ayudamos a los otros caminos! ¡Ya voy a ver! Yo quiero saber cuáles hay... ¡Aquí hay un amiguito! ¡Cómo me cambio de! ¡Cómo me cambio de! ¡Tú ves! ¡No quiero subir! ¿Y qué pasa del tono? ¡Papi! ¡Ya estoy viajando! ¡Yo me estoy viajando! ¡Vamos! ¡Vamos a este parkour! ¡A este parkour! ¡A este! ¡A este laberinto! ¡Ya va! ¿Pero dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí abajo! ¡No sé cómo caerla! ¡Esconda! ¿Cómo la pon? ¡Ah, ok! ¡Así! ¡Yo ya estoy en este laberinto! ¡Yo ya estoy en este! ¡En este! ¡En un laberinto! ¡A ver! ¡Voy! ¡Yo sigo en un laberinto! ¡Pero vamos a despedir este video! ¡Aaah! ¡Este video! ¡Vamos a despedir este video, Steven! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hemos llegado al final de este video! ¡Espero que me guste! ¡Y denle... ¡Like! ¡Y suscribanse a este video! ¡Adiós, amiguitos! ¡Suscribanse, amiguitos! ¡No estoy haciendo este... Este... ¡Este cosa que... Que no sea... ¡No estoy! Y... ¡Denle like! ¡Si quieren jugar este juego! ¡Que subamos más contenido! ¡Y únase a nuestra comunidad! ¡Chao, amiguitos! Gracias por ver el video.